estamos en los dinamos festejando la llegada del año nuevo y sin wifi y sin nada de esas cosas miren a mayita que feliz es les voy a enseñar cómo juego con ella ahorita le vamos a dar la vuelta la cámara mira vaya ay cómo le doy la vuelta así será una dos no podemos de más felicidad y canuta dónde está canuta canu ven acá se fue a perder allá ya la vi canuta ven ven canu ven canu ven canu ay qué linda mayita canuta y ahora este hay que hacer un un paseo yo creo al río lo quieren ver parezco promotora de los dinamos pero me encanta vengo todos los domingos sin falta y maya me pierde los juguetes todos los domingos pero qué maravilla le compro esos de 20 pesos ahí miren ahí viene la doña canuta ahí viene corriendo no le gusta quedarse atrás yo dejé allá mi bolsa es que les quiero enseñar la belleza del río y no hay nadie si se fijan ahí dejé mi bolsa mira eso école aquí vamos vente vaya vamos a meternos vamos a meternos vente miren qué belleza corre para allá eh corre, 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 corre y aquí a mi lado está pues la gordita porque a ella le gusta menos el agua de verdad feliz año nuevo y les deseo un 2018 lleno de estas fibras preciosas de naturaleza y de alegría y de los ladridos de canuta bye bye